Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo reparar la congelación o detención aleatoria de Android. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí vamos a tener varias opciones como mi teléfono, también ajustes de la red, Wi-Fi, mis conexiones, etc. Vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice sistema. Y aquí pues ya tenemos idiomas, entrada de texto, fecha y hora, sistema de navegación y actualización del sistema. Entonces vamos a dirigirnos a actualización del sistema. Y aquí básicamente tenemos que verificar que tengamos la última versión del sistema. En caso de que no la tengamos, vamos a dar un clic en donde dice actualización. En este caso pues dice actualización online o local. Tú puedes elegir cualquiera de las dos. Muy bien, entonces al realizar esta actualización es muy probable que ya no tengamos inconvenientes como por ejemplo cuando se congela o se detiene de la nada nuestro dispositivo. También lo que podemos hacer es reiniciar y volver pues a aprender en este caso. Y vamos a notar que nuestro dispositivo ya está funcionando pues normalmente. Esto suele ser ya que se recalienta. Entonces eso sería básicamente todo. De esta manera nosotros vamos a poder solucionar cuando nuestro Android se congela. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.